Desde que comenzó la guerra civil en el 2011, más de un millón de sirios han resultado muertos o heridos. Más de la mitad de la población del país se ha visto obligada a abandonar sus hogares, haciendo de Siria la mayor crisis de desplazamiento en el mundo. La violencia extrema, los bombardeos indiscriminados y el limitado acceso a los recursos han obligado a muchas familias a arriesgar sus vidas para cruzar a países vecinos, como Irak. Este es el campamento de Domés, en la región de Kurdistán, al norte de Irak, donde más de 40 mil refugiados sirios registrados están viviendo con acceso limitado a los recursos y enfrentando a un futuro incierto. Música Música Mi nombre es Mashallah. Soy una kurda de Siria. Soy madre de cuatro hijos y estoy casada. Soy originaria de Irak, pero crecí en Damasco. Mi hogar está en Damasco. Había guerra por todas partes. Los combates estaban a unos 15 minutos de distancia de nosotros y podíamos oír los sonidos de disparos y explosiones. Algunas noches el sonido de las explosiones nos despertaba y los niños se asustaban. Teníamos que bajar al sótano para calmarlos. No hicimos ningún preparativo. Pensé que no podíamos salir de Siria. Nunca pensamos que un día Siria se arruinaría de esta manera. Solíamos ver las noticias de guerras en otras partes y sentíamos lástima por la gente en esos lugares. Nunca pensamos que un día los demás sentirían lástima por nosotros. Nunca pensamos que un día quedaríamos atrapados en una guerra. Recuerdo que estuve empacando nuestras maletas durante un mes. Un día había menos combates y yo me decía, no nos vamos. Otros días la guerra se intensificaba y decía, nos tenemos que ir, debemos salir mañana. Cuando nos fuimos no sabíamos que terminaríamos en un campo de refugiados. Cuando llegamos aquí, nuestro alivio y felicidad se convirtieron en tristeza. Nunca pensé que iba a estar en un campamento sin agua ni comida y con este clima tan caluroso. No podía creerlo. Estas cosas hicieron que mis hijos y yo nos enfermáramos el primer mes que estuvimos aquí. Mis hijos tuvieron diarrea y se sentían enfermos. Estaban empapados en sudor. No había agua para bañarlos. A veces tuvimos que hacer filas bajo el sol ardiente para recibir los artículos que distribuían. Recuerdo que una vez estaba en la fila con mi hijo. Sus mejillas se pusieron rojas por las quemaduras del sol. Tuvimos que estar ahí por una hora. Había personas mayores en la fila y algunas se desmayaron. Les tuvimos que echar agua en la cara. Estábamos agotados. Lo único que podíamos hacer era consolarnos unos a los otros. La gente estaba muy frustrada y peleaba entre ellos. Fue un periodo muy difícil. Pues bien, ahora estoy trabajando para Médicos Sin Fronteras como promotora de salud dentro del campo. Hablamos con la gente acerca de nuestros servicios médicos gratuitos. Les informamos sobre los diferentes problemas de salud y les ayudamos a hacer frente a sus problemas. Honestamente, estoy muy feliz de tener este trabajo. Me ha ayudado a olvidar muchos de mis malos recuerdos y el dolor porque no me queda tiempo para pensar en el pasado. Trabajo desde el amanecer hasta el anochecer. Luego vuelvo a casa, cuido de mis hijos y hago las tareas del hogar. No tengo tiempo para pensar. Además, estoy ganando dinero para mi familia y puedo pagar por nuestros gastos para vivir. Me dio mucho gusto conseguir este trabajo. Lo necesitábamos desesperadamente. Nos gastamos todo el dinero que teníamos en el camino de Siria a Irak. No sabíamos qué esperar. Por ejemplo, cuando uno de nuestros hijos se enfermaba, tomábamos un taxi y nos cobraban el doble de la tarifa normal. De verdad, estoy muy feliz de tener este empleo. Ven, cariño, ven a desayunar. Tengo que ir a la escuela. Ven, cariño, desayuna. Me tengo que ir rápido. Buenos días. Buenos días. Todos los problemas en el campo son de la misma naturaleza. Por ejemplo, vino una señora que se metió en la fila y le dije que regresara, que esperara su turno. Y me dijo, déjame en paz. No me he ganado la vida durante ocho meses. Mi marido está sin trabajo. Voy a esperar aquí hasta que sea mi turno. La gente en constante lucha con el costo del agua y cosas esenciales. Dijo que no tenía agua y que hace diez días no tiene luz. Estas son necesidades básicas. Estos son los problemas en el campo. Las personas que vienen a visitarnos al campo de inmediato se dan cuenta de los problemas de cortes de electricidad y la escasez de agua. Son asuntos cotidianos, nuestras necesidades más básicas. Son cosas en las que la gente en otras partes del mundo nunca tiene que pensar. Tenemos problemas. Tenemos escasez. ¿Puede alguien carecer de electricidad día y noche? ¿Alguien puede pasar diez días sin una ducha y vivir sin agua? Quiero decir, el agua es muy importante en la vida. La gente está desvalida. ¿Qué pueden hacer? No tienen otra opción. En realidad, gradualmente nos hemos acostumbrado a la vida aquí. No tenemos otra opción. O nos adaptamos o volvemos a Siria. Y no podemos regresar a Siria debido a nuestros niños. Todas nuestras pertenencias en Damasco han sido robadas. No hay trabajos y la guerra continúa. Así es que no vamos a regresar. Nos tenemos que quedar aquí y adaptarnos. Gracias. 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 Gracias.